Jamás te he querido tanto y con tanto amor como te quiero a ti Este amor nació bailando esa misma noche que te prometí Que jamás te dejaría, que me olvidaría de andar por ahí En modernas madrugadas, si lo que buscaba lo encontraba en ti Pero el destino un día, quiso que no fuera así Y entre farras y alegrías, otro amor yo conocí Fue tormenta de verano y las consecuencias yo no las le di Entrego todo en mis manos para ser feliz hoy todo lo perdí Pero el destino un día, quiso que no fuera así Y entre farras y alegrías, otro amor yo conocí Fue tormenta de verano y las consecuencias yo no las le di Me entrego todo en mis manos para ser feliz hoy todo lo perdí Nuestra historia ha terminado, desgraciadamente sin un buen final Hoy tan solo me ha quedado, desgraciadamente sin un buen final Hoy tan solo me ha quedado, desgraciadamente sin un buen final Hoy tan solo me ha quedado el recuerdo hermoso de alguien sin igual Fue tormenta de verano y las consecuencias yo no las le di Me entrego todo en mis manos para ser feliz hoy todo lo perdí La, 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 la Gracias por ver el video